Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te sueña, el que te sueña, el que quisiera ser duelo de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel aquel que estando lejos no te olvida El que te espera y le mira, el que te sueña, el que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte No estoy aquí, miradme aquí, para decirles amor, 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 amor ¡Aleluia! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!